Me di cuenta que este amor es una farsa, la comedia disfrazada de un apego aparente, con un traje mentiroso de consciente, va vestido de colores deslucidos de matices apagados, con su genio impertinente, unas veces explosivo e insoportable, y otras veces inconsolable y apenado, con aroma de sazón. Un perfume de emociones agotadas va invadiendo el escenario improvisado, las pasiones como actrices de este drama, embustero, interpretan su comedia de aflicción. La rutina deambulando en el teatro, obstinada y aburrida, va tratando de cumplir su papelón. Una escena ineludible en candilejas, y el actor del disimulo en bastidores, esperando que concluya este acto cotidiano, de esta farsa en su argumento, que despliega en la tarima su ficción, que se apaga en el aplauso solitario, de dos testigos en platea, tu indolencia y mi despecho, y nadie más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!